Bueno, mi nombre es Mariano Bergesio, soy de la ciudad de Sunchales, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Química, en la carrera de Ingeniería Química. Trabajo en la empresa Aguas y Procesos, es una empresa de tratamiento de agua, cuya casa central está en Sunchales. Formo parte del Departamento de Ingeniería, ya hace más de seis años, donde nos abocamos básicamente al desarrollo de nuevas tecnologías para el tratamiento de agua y procesos industriales. Nos dedicamos a la industria minera, láctea, química fina, petroquímica, infraestructura, también a la parte municipal. Nos interrelacionamos un poco con diferentes ingenieros, no solamente de la parte química, sino que también de la parte eléctrica, electromecánica, civil. Y bueno, eso es un poquito lo que hacemos acá en la empresa. ¿Qué es lo que me dio la FIC? Además de la formación profesional, bueno, la formación como persona, no solamente en el ámbito laboral, sino que también afuera de acá. Y bueno, obviamente, los criterios y herramientas como para continuar con nuestra investigación y nuestro perfeccionamiento en lo que es la ingeniería. ¿Qué es lo que me dio la FIC?